Vamos ahora a cambiar de tema y es que el movimiento campesino está celebrando una actividad respondiente a la Navidad en la Feria Ganadera. Allí aprovecharon para pedir más apoyo al presidente Luis Abinader. Es importante un encuentro como este porque por lo general se olvida que si la República Dominicana se sustenta, es sobre la base del trabajo de esta gente que se queda en el campo y contribuye con su esfuerzo a sostener la población y un aspecto vital que es la alimentación. Hay que decir que en un mundo como el de hoy, amenazado por el KC, amenazado por la guerra, es muy importante que los países se preocupen por su soberanía alimentaria. El movimiento campesino está formado por pequeños y medianos productores y productoras que son los que tienen 40 y 50 tareas y a eso el sector agropecuario y el gobierno no han llegado tan cerca a ello. Nosotros en estos momentos necesitamos que en los campos citan lo que es los servicios sociales como caminos vecinales, más escuelas para los campos, obras de infraestructura, como es el apoyo a la producción, el costo de la producción está muy elevado, producto especialmente del alza de los insumos y todo lo que es el componente agropecuario. Entonces, muchas veces los campesinos, pues la producción, lo que producimos es menos que el costo de producción. Sabemos que el presidente está haciendo un esfuerzo, lo reconocemos ahora a través del Banco Agrícola. Realmente ya ha llegado la tasa cero a muchos campesinos, muchos campesinos también se le está preparando la tierra y eso reconocemos, pero hace falta todavía que se siga apoyando el campo dominicano.